Porque tenemos una información súper importante. Ustedes han escuchado muchas veces que el coro, ¿verdad? Los coros de jóvenes, adolescentes y también de adultos mayores. Pero en el caso de los adultos mayores, el cantar, el estar o el pertenecer a estos coros ayuda muchísimo a evitar esa sensación de soledad. Porque uno puede compartir, puede interactuar con otras personas y es muy beneficioso. Así es, Marcelito. Y justamente Danilo se fue donde están estos adultos mayores con un coro increíble. ¿Sabes qué? En este coro también se sienten súper acompañados. Son actividades que los ayudan también a no esos momentos, como tú dices, Marcelito, de estar así, como pensando a lo mejor que alguien los vaya a visitar, a lo mejor cosas negativas. Esto los ayuda también de manera positiva totalmente. Así es. Así que vamos a hacer contacto inmediatamente con Danilo Esteves, que se encuentra en el Hospital del Día Efraín Jurado. Danilo, ¿cómo estás? Good morning. Cuéntamelo todo. Nuestro amor, la llama apasionada, Jackie y Marcelo. Hoy les llevo una actividad que es específicamente para Marcelito, nuestro gran amigo, pues el coro de la tercera edad. Tú no te hagas lo chido que para ti también ya te toca. A mí también. No, a mí todavía me faltan algunos años. No tanto. Bueno, es verdad. Estoy aquí ante el coro, escuchando el coro de la tercera edad del Hospital del Día Efraín Jurado López. Y ¿saben qué? Este coro es dirigido por el doctor Carlos Villacresa, quien vamos a entrevistar. Doctor, doctor, disculpe que lo interrumpe, mi doctor. Pero vamos a preguntarle. ¿Cómo estás? Todos queremos saber cómo va el tema del coro de la tercera edad. Bueno, mira, este es un proyecto que se armó en el año 2011 en este hospital. Una actividad que fue creada para mejorar el estado cognitivo del adulto mayor. Todavía tengo coristas fundadores. ¿Es uno de los beneficios de estar reunidos, cantando para los adultos mayores? ¿La memoria? Claro que sí. Este tipo de actividad les ayuda a mantener su estado cognitivo, evita que el Alzheimer los ataque, evita que ese tipo de enfermedades, deterioros propios de la edad, se alejen. ¿Los mantiene ocupados, divertidos? Felices. Si usted los ve, y ahorita que vas a conversar con ellos, espero que... Las sonrisas que ven por ahí. Esos hablan por sí solos. Oiga, ¿y cierto que se van a presentar prontito? Sí, no. ¿Fuera del país? Tenemos una presentación, gracias a Dios, en Panamá este 22 de octubre. Así como hemos ido a otros países de Sudamérica, conocemos Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, México. Y ahora que vamos a estar en Panamá, ¿no? Bueno, doctor, le agradezco. Yo voy a conversar con sus cantantes. Listo, todos tuyos. Bueno, vamos a conversar con algunos de ellos, algunas de ellas. A ver qué nos cuentan. Amiga, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Marta Bosque. ¿Ustedes de cuándo están al coro? 2011. ¡Guau! ¡2011! O sea que ella tiene... Bastantes años. Bueno, 12, 12 años. Oiga, ¿y se divierte mucho acá? ¿Se siente como en familia? Como en familia y para nuestra memoria nos ha servido bastante. ¿Y ha visitado países? Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vieron? Están divertidos. Les sirve mucho para su salud física, mental, para la parte social. Amiga, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Aminta García. Aminta, cuénteme, ¿cómo ve usted esta propuesta de coro? Bueno, esto es hermoso, pertenecer al coro de adulto mayor del Hospital Efraín Urano. Gracias al doctor Carlos Villacrés, nuestro maestro. ¿Qué tiempo tiene usted? Bueno, yo tengo hace aproximadamente unos seis meses. Ah, bueno, 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 está bien. Hay la fundadora, los que tienen seis meses. Bueno, vamos a conversar con un varón. ¿Cómo está, amigo? Muy bien, gracias. ¿Visa, voz de radio? Gracias. ¿Cuánto tiempo tiene usted? Acá en el coro, por favor. Sí, yo tengo un año y medio, más de un año y medio. Ah, caramba. ¿Ya había cantado antes? No, no, aquí, gracias al señor que me invitó y, bueno, haciendo partícipe, he aprendido muchas cosas a él, gracias a él, en música y en todo. Bueno, muchísimas gracias. Como ya vimos, esto, aparte de divertirse de la parte artística, le sirve para su memoria, para que estén juntos, activos, conocerse, hacer, bueno, pues vida en sociedad también. Y vamos a escuchar otra parte del ensayo de este coro de adultos mayores acá del Hospital El Frenjurado López. ¡Qué lindo, qué lindo! De verdad, estoy encantado. Yo me quedo acá escuchando este ensayo maravilloso y con eso, esa información, volvemos a estudios, queridos amigos. Muchísimas gracias, Danilo. Gracias también a todos nuestros adultos mayores también por compartir este momento y qué importante es eso, compartir. Muchos de ellos en algún instante de su vida se sienten solos, no se sienten con algún tipo de actividad. Y esta es una oportunidad para conocer, para manejar ese mismo ambiente, los mismos temas, los mismos recuerdos. Así que eso es muy interesante. Así es, Marcelito, totalmente positivo. Así que aplaudimos esta actividad maravillosa. 23 adultos mayores que realmente la están pasando increíble. Se van a Panamá a competir. Imagínense una experiencia realmente maravillosa, enriquecedora para esos seres humanos que realmente también se lo merecen. Así que bueno, aplausos. Con esta noticia positiva nos vamos con...